Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo Está grabado en tu boca, a rojo vivo el deseo Y casi puedo tocarte, como una fruta madura Presiento que voy a amarte, más allá de la locura Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones, pájaros y flores Como una semilla de pasión Ahora te sueltas el pelo Y así descansa caminas Voy a morder el anzuelo Pues quiero lo que imaginas Cuando se cae tu vestido Como una flor por el suelo No existe nada prohibido Entre la tierra y el cielo Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota Voy a emborracharte de pasión Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones, pájaros y flores Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Y por el suelo nuestra ropa, suave gota a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo Voy a viajar por tus rincones, pájaros y flores Voy a viajar por tus rincones, pájaros y flores Como una semilla de pasión